con su pareja, todo se va a solucionar de la mejor manera. Pero no confíes mucho, recuerda que los conflictos pueden traer rupturas definitivas. ¡Uy, está bien! ¡Mucho cuidado, Ari! ¡Bócata! ¡Bócata! ¡No! ¡No! ¡Tauro! 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 Ahora sí que estás verdaderamente alterado con tanto trabajo. Pero recuerda que hay que tener calma. Tienes el don de la palabra y también de la dirección. Relegar responsabilidades te va a traer buenos resultados. ¡Excelente! ¿Qué dice el de tener un bebé? ¿Tener un bebé? Porque voy a tener un bebé. ¡Sí, será! ¡No sé! ¡Bueno! ¡Pues felicidades! ¡Gemini! ¡Gemini! Estás maravilloso, Jesús, con todos esos cambios que has traído. Pero además vas a estar con mucho reconocimiento. El amor vuelve a tocar a tu puerta con mucha pasión. Por lo tanto, creo que hoy sí va a ser una gran noche. ¡Wow! ¿Cuánto está seguro? ¡Seguro! ¡Uy! ¡Puede que es un cáncer! ¡Cáncer! Para ti hoy tienes el don de la palabra cáncer. Así que no te preocupes en pedir lo que deseas. Desde un coche hasta ayuda en casa. Pero recuerda, en la manera de pedir está el dar. Así que la arrogancia sale sobrante. ¡Adiós! 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 Muchísimos conflictos. Pero no te preocupes. Al final de cuentas, como hijo del sol que eres, lo resolverás de la mejor manera. ¡Wow! Todos van a hacer lo que tú quieres y lo que tú decidas. ¡Oh! Pues obviamente está excelente. ¡Virgo! 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 ¡Aventar el babero por la ventana y a comprarse ropita sexy! ¡Ropita sexy! Porque vienen reconciliaciones con mucha pasión y además le agregamos mucho trabajo y buena economía. ¡Uuuh! ¡Pues definitivamente que se bajen los chones! ¡Sí! ¡Aventar el babero por la ventana y a comprarse ropa! ¡Aventar el babero por la ventana y a comprarse ropa! Pero ya... ¡Libra! ¡Libra! Libra, vas a estar muy ocupado con una exageración de trabajo. Y además es algo a lo que no has estado acostumbrado. Pero lo vas a resolver de la mejor manera. Y también vas a limar las perezas y prisiones que había con familia. Lo que te dará tranquilidad. ¡Ay, qué bonito! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡Escorpióncito! Bájale dos rayitas a tu estrella. Porque todo lo quieres, todo lo quieres. ¡Perfecto! Recuerda que la mente fría siempre da mejores resultados. El amor viene a tu vida con mucha intensidad. Pero además también se puede traer compromisos formales. ¡Hay que aprovecharlo! ¡Sagitario! 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 ¡Sagitario tuvo estar de maravilla! Y aunque creías que ya para ti la pasión y el amor estaban fuera y necesitabas un descanso, la luna te trae sorpresas. Con un amor de mucha pasión y además encantadora relación. ¡Yee! ¡Capricornio! 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 Estás desesperado porque todo lo que tú revistas o checas crees que está fuera de lugar y estás equivocado. Hay que analizar con tranquilidad y equilibrio. Y verás que todo tiene una solución sencilla, sencillísima. Necesitas un día de descanso, un día de pinta, un día de pinta. Bueno, un día de pinta, a ver si lo logra. ¡Acuario! ¡Acuario! ¡Ay, Acuario! Ahora sí le estás haciendo honor a tu nombre, Locuario. Nadie te entiende. ¡Locuario! Nadie te entiende. Nadie sabe qué es lo que necesitas. Tienes que tener un poquito de calma. Sienten que tomar una tacita de café, ponen ahora tus ideas y tengas la respuesta que necesitan. ¡A tomar mucho café! ¡Pisis! ¡Pisis! Mi soñador Pisis y el cantador Pisis. Deja de idealizar a todos los que tienes alrededor. Tienes que ser más objetivo, pues puedes decepcionarse de quien menos lo estás pensando. El amor y la pasión está presente. Bueno, denos mano, Marti. Pues muchísimas gracias, Leti de la Vega, encuestadora de destino. ¡Pefí! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mmm!